Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad te traigo información que está relacionado con el tema del retiro de aportes de FP para este año 2023, ya que el congresista José Luna Galvez ha publicado en sus redes sociales una iniciativa para que ustedes, si desean, puedan registrarse en un formulario virtual que él ha puesto a disposición de todos para que él pueda tenerles al tanto de cómo va este proceso respecto al tema del retiro de aportes de AFP. Asimismo, le va a servir a él como base de datos para saber cuántas personas están interesadas en retirar, en este caso, los aportes de la AFP, ¿no? Y ese link nos redirecciona a esta página web, que es la página web de su partido político, que básicamente lo que nos indica es que no se está pidiendo bonos, sino se está pidiendo su propio dinero, de los afiliados en este caso, y que habla un poco de la historia de los retiros de aportes de FP. Y más abajo, nos muestra un formulario, que en este caso no estás obligado a llenar, obviamente no estás obligado a llenar, él lo ha puesto a disposición como para que le sirva a él como base de datos, para que pueda quizás enviarte información de cómo va el proceso, si ya se aprobó o no se aprobó, o también para que sepa cuántas personas están interesadas en acceder al retiro de aportes de FP. Repito, no es obligatorio llenar esto, esto no es la solicitud de retiro de aportes de FP, esto es una iniciativa del propio congresista José Luna, para que, de alguna u otra manera, informe a las personas que están interesados respecto a este proceso. Por ejemplo, yo voy a llenar mis datos. Aquí piden un teléfono celular, voy a colocarlo. Aquí también voy a colocar departamento, provincia y el distrito. Y aquí voy a colocar la situación actual, si eres aportante o exaportante, en este caso vamos a colocar que somos aportantes, y luego de eso vamos a darle clic aquí en donde dice enviar. Y nos sale lo siguiente, ¿no? Se registró tu respuesta, ¿no? Y básicamente, como te decía, este es un formulario que le sirve al propio congresista, de tu estar de acuerdo, también puedes llenarlo, no hay problema, como te repito, no es obligatorio. Y respecto al procedimiento del retiro de aportes de FP, actualmente sigue en espera, actualmente todavía no se ha agendado en la Comisión de Economía la sustentación ni el debate, pero yo te voy a estar informando, no te preocupes, respecto a cómo va este proceso. Así que, ya sabes, cualquier otro tema relacionado, te voy a comentar a través de este canal. Cuídense mucho, hasta la próxima.